¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español en Xiaomi Redmi Note 10S. Para eso abrimos la aplicación Settings y luego más abajo abrimos la pestaña Additional Settings, la con tres puntos. Ahora pulsamos la segunda opción Languages and Input y pulsamos la primera, Languages, de aquí elegimos Español, está aquí, pulsamos OK a la derecha y ya está, el idioma del sistema está cambiado, pulsamos Volver y aquí podemos cambiar también la región, pulsamos aquí, elegimos la región de aquí, por ejemplo Argentina y esta conves, el cambio, ya está introducido. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!